Hola, aquí es Pedro Villos Después de mucho tiempo vuelvo a Youtube Espero poder subir cada semana, no lo sé, porque estoy estudiando Estética Como ya visteis en Instagram y en la página de Facebook Y no tengo casi tiempo, ahora tengo todas las semanas un examen Un día a la semana, vamos Y no he tenido el suficiente tiempo como para poder grabar Pero vuelvo y hoy os vengo a traer cómo estudiar para un examen Hace ya, después de Navidad, hemos empezado otra vez a estudiar de nuevo Hemos acabado las vacaciones Y es que eso también nos va bastante bien para aprender cosas Y para distraernos un poco y no estar siempre en casa o estando fuera haciendo cualquier cosa Yo lo que puedo decir es que estos días he estado haciendo exámenes Bueno, solo uno Pero la verdad es que una técnica de la cual me va bastante bien Es a estudiármelo antes, hacerme una especie de resumen Y entonces hacerme un examen del cual que luego yo lo estudio Otra vez me olvido de lo que he apuntado Y hago otra vez el examen, o sea, hago el examen que me he preparado Otra de las cosas que va bastante bien es estudiarlo, repetirlo 50.000 veces hasta que te quede Pasas a la siguiente cosa, lo estudias hasta que te quede Luego vuelves atrás y así sucesivamente Otra cosa que funciona muy bien es estudiártelo tú y decirle a alguien de tu casa o quien tú quieras Pregúntame y según lo que tú digas sabrás si te lo sabes bien bien o si te queda algo más por estudiar También va muy bien que cuando te pregunta la persona pues tú digas Ahora dímelo un poco salteado porque así sé si realmente me lo sé o no Y bueno queréis pedarrillos este vídeo era muy cortito pero me ha apetecido hacerlo Y era para que ayudaros si os cuesta estudiar La verdad es que es mejor estudiar que haceros una chuleta Aunque haceros una chuleta también va muy bien Pero es mejor aprenderlo de uno mismo que no ir así A ver que he escrito y que luego te pillan y luego te pongan un cero Y nada queréis pedarrillos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, dejadme el me gusta que nunca está de más Los comentarios aquí debajo y suscribiros Así que nada queréis pedarrillos, adiós